Este verano desde Viña del Mar, tenemos en la imagen, por supuesto, el Buque Escuela Esmeralda, ahí en la Bahía de la Quinta Región, en Valparaíso, y nosotros aquí en Caleta Barca, con un público maravilloso, con un sol increíble, con mucho calor y mucho entusiasmo, dándole la bienvenida a la familia chilena. Un radio bajo el sol, se está oyendo mi canción, y me sube la mano. Es plan rojo en verano. Siento ganas de bailar, esto no puede parar, sube, sube la marea. Mi cuerpo lo pide, tú no te decides, juguemos un rato a no pensar. Mi cuerpo te llama, te escudo en el agua, juguemos. Para que maravilloso, Chile. Y yo te voy a trapar. Quiero montarme en tu pelero, ponerte en un sombrero, y hacernos eso. Tenemos un montaje increíble a esta hora de la tarde con Maura Rivera. Hacernos una breve pausa, y luego seguimos aquí en Caleta Barca, en breves segundos. No se vaya, ya volvemos. Con el crán rojo en Caleta Barca. Desde Línea del Mar aprovechamos, le mandamos un saludo a un abuelito que nos ve todas las tardes. Don Hernano, que está seguramente en la sintonía, viéndonos un cariñoso saludo para usted abuelito. Muchas gracias por acompañarnos y a toda la familia chilena, en este verano del 2005, con la mejor fiesta de la tarde, con el clan rojo, el verano. Saludos a Chico, séptima región, Luchín, Lop. También Melipilla, saludo a Rojo, Chincolco, los maillenes, Alto Grimache. Un saludo muy especial para Josette y Sofía de su papá, Walter Gómez, que está en Punta Arenas. Viva San Luis, Argentina. Joel, Katy, Karina, Angie, Mela, Mema, Magi, Ariadna. Tenemos hartos saludos a Panquehue, te amo, Cecilia, Oscar. Saludos a Curcó para Cintia. Qué cantidad de saludos tenemos en esta tarde aquí en Yaiyai. Tenemos a mucha gente, los maillenes, Alto, Chiglán, saludos a Abuela. Concumen, Salamanca, en Calera. Estamos en Talca. Gaspar, te amamos, Mostazal. Futrono. Saludos a Futrono, Quimán, en la décima región. Cañete, La Granja. Giesli, Adicia y Ruth, para Pablo también. Saludos a la Unión, Yaiyai, Talca. Saludos a Arica. Saludos a los filos. Saludos a los muchachos de Paltal, Nicolás el Mejor. Esta es la fiesta del Clan Rojo en verano, en vivo y en directo. Tenemos harto calor, son las 6 o 9 minutos. Y estos son los muchachos, todo el talento, toda la fuerza y la entretención. Antofagasta, también está con Rojo. Saludos a Quique, Juan Luis, eres total. Ollorno, Lucho y René. Saludos a Quillota. Los maitres, Anto Limache. Pronto, Rojo Internacional, la competencia que viene por las pantallas de TVN. Un saludo a Apti Guardián, de Estocolmo, de su prima Fabiola, que los extraña. Saludos a Noruega, para Solange, Vergara, Esteban, Vergara, de su mamá. Un saludo para Puerto Montt, de Danea y Silvana, para toda su familia. Un saludo de cumpleaños para Andrea Toro Pereira, de parte de Juan Carrasco. La fiesta del Clan Rojo en verano. Zipoletti, Río Negro, Argentina. Un saludo a Alcata, Yaya, Tía, Tío, Mariela. Y ahora, a disfrutar de la música, de la alegría, de la fiesta en la quinta región. Con el Clan Rojo en verano. ¡Que siga la fiesta! ¡Caleta marca arriba! Es el verano del 2005, con el Clan Rojo. Desde Viña del Mar. Un saludo para Yolanda y Billy, de cumpleaños. Feliz cumpleaños de sus nietos. Que los creen mucho. Yanni, Jorge, Paulina, la mejor. Un saludo para Nadia Moreno y su hijo, Julián de Javier. Un saludo para Javier Amunoz y Carolina de Oro. Sus amigos que la quieren, Javier y Nati. Tenemos esta fiesta increíble cada tarde, desde Caleta Barca. Saludos a Nicol, Cindy, Lali y Krishna, de Francisco Laber. Saludos a José Luis Galás y Orlando Galás de Huelken. Un saludo a Valdivia y Temuco que tuvieron de aniversario de Pablo Sandoval y Pamela Lozano. ¡Qué pareja, qué pareja! Un saludo para Jonathan Moya, desde Viña del Mar. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo lo extrañan! Saludos a la familia Casa Solguín, de Rinconada Silva, Puta Indo. Un saludo a Isla Dawson, familia Ochoa Galás. Especialmente a Rodrigo Iván, de los tíos y abuelos. ¡Es la fiesta del verano! ¡Desde Caleta Barca! ¡Es la fiesta del verano! ¡Vaura Rivera! ¿Qué tal? Esto es el Rojo Internacional. La competencia que viene, ya viene. ¿Qué tal Carolina Cerda?